Ser triatleta yo creo que es algo que engloba un poco más que el deporte, al final para mí es mi día a día. Con 12 años la verdad es que tenía un poco de problema de escoliosis y la médico me mandó a nadar, tenía que hacer un poco la parte obligatoria y podía montar en bici y correr, que era lo que realmente a mí me gustaba en ese momento. Yo creo que de los títulos que más orgullosa me siento son de los podios que he hecho en Copa del Mundo y sobre todo de haberme clasificado para los Juegos de Río de Janeiro y ahora que ya estoy clasificada para los Juegos de Tokio. ¡Hola! ¡Hola Carmen! Mi nombre es Carmen Tabámez Lombilla, tengo 12 años y llevo entrenando 3 años en este club desde los 9 años. ¿Por qué triatlón y no otro deporte? Porque yo cuando era pequeña me gustaba mucho hacer deporte y solo hacía uno. ¿Y cuál hacías? Atletismo. Atletismo. Entonces mi padre descubrió que había un club al lado de casa de triatlón. Necesitaba quemar energía y en casa pues mis padres se enfadaban porque me movía demasiado. Nosotros cuando empezamos éramos muy poquitas en el club, vosotras erais más ya, supongo, ¿no? Sí, nosotros sí, éramos de la misma cantidad, tanto chicas como chicos. ¿Vamos? Me miraba a las competiciones y decía, ay, si está Miriam, qué guay. Que gracias a empresas como Iberdrola, sobre todo nos están dando visibilidad. Entonces el hecho de darnos a conocer está haciendo que se ponga en valor el deporte femenino. Una, dos y tres. ¡Vamos! Siempre quería conocerla, te ayuda en lo que necesitas y puedes confiar en ella. Si al menos una persona más en el mundo empieza a hacer deporte gracias a ti, yo creo que eso es lo que me voy a llevar realmente cuando deje de ser triatleta, es lo que me va a quedar. Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Esto es lo que sueles hacer tú normalmente? Yo suelo hacer unos 400 metros. Pues aún te queda para lo que vas a terminar haciendo si llegas con mi edad, porque nosotros hacemos muchas veces casi 5.000 metros de entrenamiento. ¿Qué te parece eso? Es muchísimo. Demasiado todavía, ¿no? Bueno, Carmen, te he traído esta medalla para que la veas, que es una de las medallas a las que más cariño te tengo, de una Copa del Mundo. Con trabajo y con esfuerzo los sueños se cumplen. Me gustaría hacer competición de España o del mundo, pero para eso hay que hacer mucho trabajo. Qué bonita. Me has demostrado durante todo el día de hoy que eres capaz de conseguir una medalla como esta y cualquier cosa que te propongas. Gracias.